Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas mejor Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque siga un tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los dos Te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los dos Te diré de enojos gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspire por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque siga un tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los dos Te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los dos Te diré de enojos gracias por tu adiós ¡Suscríbete al canal! Yo te deseo mal Pero que te piso un tren Yo te deseo mal Pero que te piso un tren Solo eso mi amor Yo te deseo mal, pero que te piso un tren Yo te deseo mal, pero que te piso un tren